¿Por qué los hombres somos como somos? ¿Cómo podemos tratar y entender mejor a una mujer? ¿Cómo saber lo que ellas quieren? Zona 3 presenta un programa cuyo nombre lo dice todo. Todo. Lo que ellas quieren. Con la doctora Alicia Soltero. Muy buenos días, qué bueno que está con nosotros aquí en el 91.5 de FM y también a través de nuestra web www.zona3.mx Y bueno, el tema de la semana que es un tema muy interesante y que no lo hemos agotado. Falta muchísimo todavía por hablar, sobre todo el aspecto del marco terapéutico, cómo es que lo resolvemos. Pero todavía hay un punto que a mí me gustaría comentarlo con Javier, que nos acompaña hoy como cada ocho días, la voz masculina del programa. Desde el marco que él maneja, desde los puntos que él ha estudiado tanto, ¿cuál es el significado? Ayer lo hablamos desde el psicoanálisis. Hoy me gustaría escucharlo desde semiología y todo esto que tú has estudiado. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué hay tantos y tantas familias? Yo comentaba en la semana cómo hay familias de divorciados, familias de sacerdotes, familias de alcohólicos, familias de madres solteras. Es como una maldición que está presente en las familias y en las generaciones. Primero, mil gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días, Alicia. Javier. Gracias a ti. El tema es algo complejo por el sistema de creencias de muchas personas. Yo he participado como asistente con una técnica que le llaman constelaciones familiares. Pero antes de yo asistir a constelaciones familiares, alguna vez un muy amigo mío de México me comentó sobre un tema que se llamaba, no me acuerdo si así se llamaba la técnica o así le llamaba a él, secretos de familia. Ajá, sí, secretos de familia. De John Bradshaw. Entonces, los secretos de familia tienen mucha correlación con las constelaciones familiares. Vamos, que John, la verdad es que ni sé la técnica, pues, pero he estado de asistente. Y se toca en eso. Precisamente uno, lo que va a trabajar en ese tipo de terapias, que son muy interesantes, son temas de alguna familia. Pero ahí le llaman temas. Quisiera primero empezar con eso, porque mucha gente lo ve precisamente como un castigo. Mucha gente lo ve como un pago. Mucha gente lo ve como una maldición. Mucha gente lo ve como algo que ya lo etiqueta y lo juzga como algo negativo. La verdad es que en la ley de causa y efecto, lo que llamamos karma, pues, no es un castigo que hay que pagar, pues. Es una consecuencia exacta de lo que hiciste en tu libre albedrío. Y donde nos metemos en problemas es en donde a veces hay cosas que son incomprendidas en esta vida. Bueno, pues, Brian West decía, pues, es que hay otras vidas, pues. No es la primera vez que estás aquí. Entonces, y además, nosotros no vivimos como aislados. Nosotros vivimos envueltos en un principio de realidad. Nacimos en un núcleo familiar, haya sido funcional o disfuncional. Tenemos padres biológicos. Hubiéramos convivido con ellos o no. Tenemos como una familia, forzosamente. O sea, no hay como en esta humanidad alguien que no haya crecido así o haya nacido así. Entonces, hay como, así como puede haber un karma de toda una sociedad, de todo un país, pues puede haber un karma familiar. Entonces, entre los secretos familiares y la ley universal de las consecuencias, causa-efecto, pues están estos temas metidos. Están, mucha gente ha dedicado su vida en investigar qué pasa con estos temas. Ha checado. Pero los más que a mí me gusta como tratan el tema es que no se vea como un castigo. Si tú, por ejemplo, hiciste cosas de cierta forma y ahora estás, como mucha gente dice, pagando, pues estás, ¿por qué no dices saldando? Saldando lo que hice. Es como aventar una piedra al océano y no querer que haga onditas del océano. Las onditas son las que estás viviendo hoy. Entonces, pero es bueno o es malo y ahí es donde nos tenemos que ver. En lo que decía Platón o Sócrates en su principio la contradicción, pues es que el bien y el mal no existen. Ya si tú juzgas algo bueno o juzgas algo como malo, pues ya estás metiendo tu juicio de valor. Entonces, pero la verdad es que un tsunami o una gente que actúa de cierta u otra forma, pues simplemente actúa de cierta u otra forma. ¿Por qué es malo? Aunque vaya, inclusive sea antimoral, o sea, antijurídica, o sea, se va en contra de todo. Pues al final es alguien que está haciendo algo o un hecho meteorológico o lo que sea. O es que estamos pagando algo. O sea, no, no, es que alguna vez se hizo algo y pues simplemente fue la consecuencia de... Y será como que las generaciones que van, por ejemplo, en la familia del bisabuelo, pasó algo. Sí. Las siguientes generaciones, desde el principio que tú manejas, no es que vengan a pagar lo que hizo el bisabuelo, es como venir a saldar y a limpiar el camino para las subsecuentes generaciones. Si se dan cuenta. Si se dan cuenta, claro. Si se dan cuenta que fue un evento que a la energía, por llamarle de una forma familiar, afectó el haber ocultado una persona, un familiar, un hijo, un asesinato, un no sé. Entonces, ¿qué pasa? Entonces tú no encuentras la explicación de por qué odio tanto a mi hermano. Bueno, entonces cuando te metes a todos esos temas y dices, ah, caray, entonces te empiezas a reconciliar con esos temas, te empiezas a reconciliar con tu vida y tu conducta que desde el inconsciente viene. Bueno, pues ya empiezas, cuando tú te curas, curas el tema. Para tu generación, ¿verdad? Para toda esa energía. Ajá. Ok. Vamos, es que es como el ego, diría Edgar Tull. No vive, tu ego no está así aisladito. Está tu ego de familia y está tu ego de sociedad. Claro. El sistema de creencias de tu familia, el sistema de creencias es donde vives y el sistema de creencias de tu país. Sí, mira, por ejemplo, hablando de cómo nosotros estamos inmersos en y que no somos como entes separados de. Sí, por ejemplo, nosotros sabemos que la manera en cómo se conduce, vamos a poner un ejemplo, la gente de Puebla es muy diferente a cómo se conduce la gente de Hermosillo. ¿Por qué más? Por ejemplo, ¿no? O de Chihuahua. Y dentro de Puebla hay ciertas sociedades, ciertas comunidades que se conducen de una manera también muy específica que no es igual que la de otras sociedades. En nuestro Guadalajara igual, pasa exactamente lo mismo. Y eso que somos parecidos, pero en vez de otro país. Y nos vamos a otro país y es otro rollo. Otro sistema económico, otro sistema de gobierno, otro sistema de culturas y de religión. Aquí hasta de la misma religión somos, pero y así somos diferentes. Sí, sí. Entonces es como, no es que yo actúe únicamente. Yo estaba platicando en el transcurso de la semana, Javier, que cuando nosotros revisamos nuestra historia familiar, sobre todo de nuestros antepasados, porque el tema se llama cómo pagamos los errores de nuestros antepasados, cuando nosotros revisamos la historia de nuestros antepasados, necesitamos también revisar el contexto en el que vivían nuestros antepasados, porque en ese contexto también fue como un caldo de cultivo propicio para que se gestara tal secreto, tal acontecimiento. Por ejemplo, en los años 20, salir embarazado sin casarte era todo un tema. Hoy, en 2014, una hija sale embarazada y el padre le dice, no porque estás embarazada te tienes que casar, hija. Si no te quieres casar, es cuestión nada más de que lo clarifiques, pero no me gustaría que te casaras solo porque estás embarazada. Entonces, ¿qué esperanzas que eso lo dijeran en los años 20, 40? No, y no, no más eso, que no se casaran, hasta de esconderlas. Exacto. Ya como si fuera una niña enferma, o de esos casos así como rarísimos. Sí, esconderlas y luego hacer parecer que ese bebé es claro. ¿Entonces la película en el nombre de Dios? ¿En el nombre de Dios, claro? En el convento de Escocia. Sí, el tema, sí tenemos que conocer, aguante que algo de lo que siempre pecamos es desconocer nuestro origen y tenemos un origen y ese origen, por eso las culturas asiáticas, chinas, budistas, hinduistas, le dan tanto peso a los ascendientes, porque eres un resultado de los linajes que están atrás de ti. Sí, de hecho de entrada eres 50, 50 papá y mamá, pero ellos a su vez fueron 50 y 50 de los abuelos, pero también tenían un entorno familiar de tíos, bisabuelos, etc. Sí, vamos a salir a una breve pausa comercial, quédese con nosotros, en un momentito regresamos. Si desea concertar una cita con la doctora Alicia Soltero, llame al 3344-5866. Zona 3, la estación del reporte vial, en el 91.5 FM.